La gran diferencia a la población de esta elección con las anteriores es que en esta elección no va a decidir Evo Morales, en esta elección van a decidir los miembros de la asamblea legislativa por dos tercios y el movimiento socialismo no tiene dos tercios en este momento. Es la lectura inmediata que hizo el ministro de justicia Iván Lima, señalando que Evo Morales en estas elecciones judiciales no va a decidir. Si hay alguien que quiere que se prorroguen los actuales magistrados son quienes los han nombrado. Piense y juzgue la opinión pública quienes se han designado los actuales magistrados y consejeros. Esas personas quieren que se prorroguen. Nosotros buscamos junto a la población que existe una renovación en la justicia y vamos a seguir junto al liderazgo de nuestro vicepresidente Abicho Quehuanca en la aprobación del reglamento, en la convocatoria y en las elecciones. Ante anuncios de opositores que no darán los dos tercios para la preselección y la posibilidad de que se prorrogue el mandato de los actuales magistrados, Lima exhortó a dichos políticos a reflexionar. Quien dice que esto no es verdad y no es una realidad está haciéndole un juego a la prórroga de los actuales magistrados. Pregúntenle ustedes a todo el país si quieren que los actuales magistrados se queden y se prorroguen en el mandato. La respuesta va a ser clara y exhortamos a toda la clase política que trabaje con nosotros para lograr la renovación de los tribunales de justicia.